¡Hola, hola, curiosos! Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Latidos cardíacos, acelerados, cambios de humor, noches de meditación sin dormir o rodillas temblorosas, estos síntomas no son necesariamente el inicio de una enfermedad, sino algo mucho más placentero. Así es, se trata de enamorarse, y en un día como hoy es imposible no hablar de eso. Después de todo, el Día de Salvarentín es el día de todos los enamorados y la época más romántica del año. El 14 de febrero reina el color rojo. Los corazones omnipresentes, las cenas románticas y la vista de parejas mirándose profundamente a los ojos es probablemente la fiesta más popular del mundo relacionada con muchas curiosidades sorprendentes. Por ejemplo, ¿sabes cuándo se celebró el primer día de San Valentín o cuánto duró el beso más largo? ¿Cuáles son los regalos de San Valentín más inusuales y cuántas rosas, chocolates o condones se venden ese día? ¿Qué es lo que realmente nos enamora? Sabrás las respuestas a todas estas preguntas en un momento, pero antes de continuar, asegúrate de hacer clic y activar las notificaciones. A veces solo se necesitan cuatro minutos para enamorarse. Esto fue probado por un psicólogo de Nueva York en 1997 sobre la base de un experimento realizado con un par de personas que no se conocían entre sí. Posteriormente, esto solo fue confirmado por otros investigadores. Según los expertos, justo después de 240 segundos de conversación, podemos perder la cabeza con la persona e incluso construir un vínculo que se puede basar en una relación. Sin embargo, vale la pena recordar que este episodio tan corto de tiempo, tanto el lenguaje corporal, el tono y la velocidad de la voz son mucho más importantes de lo que se cree. También se ha demostrado que puedes enamorarte con solo mirar a los ojos, porque entonces nuestro cuerpo produce una sustancia química con un nombre bastante complicado de feniletilamina, que comúnmente se conoce como oral droga del amor. En cuanto aparece en el horizonte una persona que nos atrae, nuestras pupilas se dilatan y empezamos a mirar a alguien a través de la llamada gafas rosada. Hay un latido cardíaco más rápido, falta de aliento y las populares mariposas en el estómago. Todos síntomas conocidos del enamoramiento. Además, esta sustancia es responsable del deseo y estimula, y por si no fuera poco, es adictiva. Es por eso que probablemente ya sepas de dónde viene su nombre coloquial. Cuando el amor brota dentro de nosotros, suceden cosas extraordinarias en nuestro cuerpo. También se produce la hormona de la alegría y la felicidad, por lo que el estado de estar enamorado a menudo se compara con tomar una de las sustancias psicoactivas ilegales. Además, el amor puede hacerte perder la cabeza. Cuando somos golpeados por la flecha de cupido, a menudo no podemos pensar en nadie más que en la persona que amamos. Y esto se debe a otra hormona llamada serotonina. Solo que esta vez su nivel baja y eso literalmente puede conducir a una obsesión por tu pareja. Un hecho interesante es que también se han observado los mismos niveles bajos de serotonina en personas que padecen trastornos de ansiedad. Y como ya estamos en este tema, ya tengo prisa con otro dato interesante. Imagina que algunas personas pueden sentir miedo de enamorarse. Esto se llama filofobia y a veces es el peor aspecto de la soledad constante. Nosotros, por otro lado, volvemos al amor y ahora contamos una teoría bastante intrigante. Comenzaremos diciendo que no existe una receta maravillosa para el amor, pero hay varios factores que aumentan las posibilidades de enamorarse. Este es el caso, por ejemplo, cuando dos personas se encuentran en una emergencia o en un entorno peligroso. Pero desaconsejamos probar si esto realmente funciona. No importa cómo y dónde. Una vez que perdemos la cabeza, estar con esa persona tiene un efecto milagroso en nosotros. Y eso es, literalmente, de lo que tenemos algunos ejemplos. Sostener la mano de un ser querido puede aliviar el estrés. Y solo mirar una foto de él o de ella puede aliviar el dolor. Abrazar funciona de manera similar porque libera oxitocina, que según los estudios reduce significativamente el dolor de cabeza e incluso lo elimina por completo después de aproximadamente 4 horas. Continuando, mientras los amantes se miran a los ojos, sus corazones laten al mismo ritmo. Para probar esto, se llevó a cabo un experimento, en el que las parejas enamoradas se plantaron una frente a la otra. Después de un tiempo, se sometieron a un electrocardiograma. Y después de comparar los resultados, se indicó claramente que unos 3 minutos serían suficientes para sincronizar su ritmo cardíaco. No creo que nadie deba de estar convencido de los positivos que son los besos también, pues pueden relajarse y mejorar su estado de ánimo. Además, aumentan nuestra inmunidad e incluso protegen contra la depresión. Los científicos coinciden que los besos frecuentes y regulares pueden prolongar nuestra vida hasta 5 años. Además, cada minuto de esta actividad placentera se quema alrededor de 26 calorías. Y los poseedores del récord del beso más largo de la historia quemaron hasta 7.436 porque se besaron durante exactamente 30 horas, 59 minutos y 21 segundos. De todos modos, también se batió el récord en la categoría de mayor número de personas besándose al mismo tiempo. E imagina que el 14 de febrero del 2009, 39,898 amantes se reunieron en el Zócalo en México para hacer esto. Por supuesto, el Día de San Valentín no puede prescindir de los besos, pero hay algo que proporciona una experiencia aún mejor. ¿Qué piensas que es? La respuesta puede sorprenderte, porque en este punto nos referimos a chocolate. Científicos en Estados Unidos realizaron un estudio sobre parejas que primero tenían que probar el chocolate y luego darse un beso apasionado. Durante este tiempo se controló la función de su corazón y cerebro. Y los resultados confirmaron que el bocadillo dulce provoca respuestas positivas más intensas y duraderas. De todos modos, los chocolates también son uno de los regalos más populares el Día de San Valentín. Cada año, el 14 de febrero, se venden en todo el mundo más de 36 millones de cajas con forma de corazón llenas de estos dulces y aparecieron por primera vez en los estantes de las tiendas en 1861 gracias a la compañía Cadbury. El Día de San Valentín para muchas personas no puede prescindir de un regalo de flores. Según estimaciones, solo en los Estados Unidos los caballeros enamorados compran casi 190 millones de rosas para las que eligen, por supuesto, las rojas más comunes, porque gracias a ellas se transmite el mensaje te amo o me preocupo por ti. Si bien las flores y los chocolates están en el podio de la categoría de los obsequios más frecuentes, ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. Entonces, ¿cuál es el número uno? Bueno, nada más que tarjetas de San Valentín. Cada año, los enamorados de todo el mundo envían casi mil millones de ellos. Los estadounidenses gastan más de 270 millones el Día de San Valentín de cada año y este país se compra las tarjetas no solo para Navidad. ¿Qué otras curiosidades conocemos sobre ellos? Bueno, la primer tarjeta de San Valentín probablemente se escribió en uno de los lugares menos románticos inimaginables. Era una prisión en la Torre de Londres, desde la cual en 1415 el duque de Carlos Orleans envió una carta a su amor, a su esposa, para decirle cuánto la amaba. El San Valentín más asombroso fue creado por el multimillonario Aristóteles Onassis, quien también fue el más caro de la historia. Está hecho de oro macizo decorado con un corazón de diamantes y zafiros envueltos en piel de visión. Este regalo, valorado en 300 mil dólares, estaba destinado a la cantante de ópera griega María Callas. Y cuando se trata del San Valentín más grande del mundo, fue creado en la ciudad de China de Chengdu y curiosamente estaba dirigido a 14 millones de habitantes de esa metrópolis. El Día de San Valentín significa grandes ganancias para muchas empresas, pero no solo para las que venden flores, chocolate o cualquier cosa en forma de corazón. Además, Durex, el famoso fabricante de condones, estimó que sus ventas el 14 de febrero aumentan hasta en un 30%. Al principio también mencionamos los regalos más inusuales que se presentan tradicionalmente el Día de San Valentín. Por ejemplo, en Francia es un estándar dar cupones de lotería a un ser querido, lo que en nuestra opinión no es una mala idea. Pero además de eso, muy a menudo un regalo también es un tomate. Los franceses lo llaman pomme de mort, que significa manzana del amor, y según ellos simboliza el corazón. También vale la pena mencionar la costumbre en Japón, porque el regalo de San Valentín es el chocolate blanco. Además, solo los hombres tienen el don del 14 de febrero, pero no creas que las mujeres han sido olvidadas. Ellos a su vez recibirán un dulce regalo un mes después, cuando en el país del sol naciente, el llamado celebración del Día Blanco. En los Países Bajos, aunque no hay regalos originales, existe la tradición de que el Día de San Valentín, las mujeres pueden hacer una propuesta de boda a un hombre elegido. Si se niega este hombre, debe de regalarle un vestido de seda. No creo que sorprenda a nadie que el 14 de febrero sea uno de los días más populares cuando se hace la pregunta, ¿te casarías conmigo? Después de todo, es una celebración del amor y el romance, y según las estadísticas, incluso varios millones de personas en todo el mundo caen de rodillas. Pero no es tan romántico en todas partes. En Arabia Saudita, las celebraciones del Día de San Valentín están estrictamente prohibidas, y las violaciones de esta prohibición pueden resultar en multas elevadas. En Irán, la venta de tarjetas o regalos relacionados con el Día de San Valentín fue prohibida debido a la lucha contra la difusión de la cultura occidental. También en India y Pakistán, esta festividad es criticada, e incluso hay protestas comunes de donde se escuchan lemas que describen el Día de San Valentín como Día de la Vergüenza y Lujuria. ¿Tú vas a celebrar el Día de San Valentín? ¿Cómo te gustaría celebrarlo? ¿Crees que esta es una tradición genial o quizás una celebración completamente sobrevalorada? Escríbenos en los comentarios porque estamos esperando tus comentarios como siempre, además asegúrate de hacer clic en el sub y no te olvides de darme tu pulgar arriba y pronto volveremos con otro episodio. ¡Hasta la próxima!